el nuevo proceso constituyente de ese cadenante histórico que activaba a nuestro presidente y en el cual nos incluyó a todos nosotros y bueno, estamos en este momento tan hermoso. Luego está una última reflexión también que queremos dejar con relación a un documento del comandante Chávez el 20 de octubre del 2012 un documento que se hizo muy famoso por el regaño y nosotros como a veces nos llama más la atención eso el regaño no vamos a la profundidad de lo que el comandante y líder eterno y supremo Hugo Chávez hizo allí, la reflexión que hizo sobre el modelo de sociedad sobre la organización popular, sobre la economía que queremos construir las críticas sobre el sentido común que debemos nosotros crear para de alguna manera defendernos y derrotar al sentido común del sistema capitalista y de su etapa neoliberal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!